humanos patriotas que bueno que le diste click espero le des like se están quemando pero con soplete así están quemando con soplete a calderón compa el este señor saldívar ustedes saben que está ahí pues que disque de ministro lo echó de cabeza ahora echar de cabeza a un briago es muy sencillo es como quitarle el dulce a un niño este pero compas saldívar hoy pues dijo algo que ya había dicho desde hecho este es un refrito ya todos sabíamos que saldívar le dijo confesó que calderón le exigió exonerar a su esposa a los involucrados por la muerte de los 49 niños y saldívar dice es verdad calderón me pidió que no hiciera nada y yo no voy a tener en mi conciencia la muerte de 49 niños eso le dijo saldívar a los gatos de calderón maldita sea te voy a poner el vídeo deja tu like para que lo compartas porque esto la gente lo tiene que saber porque en la tele no te lo ponen si ves esto en facebook deja tu like y si me diste estrellitas muchas gracias dios te lo va a pagar no sé con qué espero con orgasmos muchos dicen que con hijos ah prefiero orgasmos humanos infelices si ves esto en youtube suscríbete ahora sí compas chequen pónganse cómodos miren cómo este el señor arturo saldívar pues denunció que calderón quería usarlo chequen pensaron que yo lo que iba a hacer era con boli con validar el autoritarismo de felipe calderón y su gobierno seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal le avisé a quien era el secretario de gobernación que iba a presentar el proyecto me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos en un momento me dice el secretario dice el presidente que no te apoyamos para esto y le dije dile al presidente que postuló un ministro no designó un secretario de estado que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños y ahí terminó la plática no voy a llevar en la conciencia la muerte de 49 niños y saben quien lleva eso en la conciencia margarita zavala calderón los dueños del terreno donde murieron los niños los que llevaron los permisos de pinches guarderías patito eso sujeta y saben que es lo que más me enchila el buche de que alguna de estas personas ni siquiera sienten remordimiento cabrón ni siquiera eso así como de que no hay conciencia para ser derecha en méxico para ser priista panista o de movimiento ciudadano hay que eliminarte la conciencia la conciencia en la política neoliberal te estorba te va a jalar compa no te va a dejar subir hay que eliminar la conciencia para ir un para ser un hijo de la chingada de derecha compas como los calderón como los panita los todos esos infelices humanos quiero que vean que escuchen otra vez esto esto en la tele no te lo ponen en un momento me dice el secretario dice el presidente que no te apoyamos para esto y le dije dile al presidente calderón postuló un ministro no designó un secretario de estado que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños y ahí terminó la plática humados infelices este es un refrito está bien que yo fumo mucho pasto pero tampoco tengo mente de pinche pez esto es un refrito hace como un año ya lo había mencionado en una entrevista con ackerman el saldíbar básicamente le está haciendo el paro a lópez sobrador este pues para digamos echarle más tierra a la derecha que pues como podemos ver a todas luces siempre ha sido corrupta y asquerosa humanos y felices comparte este vídeo yo firme que la caca checa los otros vídeos abur